Va a cantar así, en música, chiché No le gusta, ayer le gustaba mi mamá en Pabezcán A ver dónde están las damas, con ellas con botas que estoy viendo Llega molotos, buscando un hotel Un poco nerviosos al imaginar lo que iba a suceder Sabía que sería, la noche perfecta Su primera vez, sólo diecinueve, yo vi Una habitación, que sea la mejor Con sábalas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfuma entrega, que voy a tener La noche perfecta, porque hoy una reina se entrega Voy a pedirle al señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero disturbiar el servicio de cuarto, que voy a entregarle mi amor Señor no me pase ninguna llamada, listo estar a todas con ella Quiero hacer el tiempo para calificarla y hacer que tengamos Una noche perfecta Una noche perfecta No le hacen de mi pobre colombia al palco Porque yo soy un desmarco A ver compadre Una habitación, que sea la mejor Con sábalas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfuma embriagante, que voy a tener La noche perfecta La noche perfecta, porque hoy una reina se entrega Y voy a pedirle al señor, por favor Por favor Que si alguien me diga que no estoy No quiero disturbiar el servicio de cuarto, que voy a entregarle mi amor Mi espacio Que yo no me pase ninguna llamada Que necesito estar a todas con ella Y hacer que tengamos la noche perfecta Y voy a pedirle al señor, por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbiar el servicio de cuarto, que voy a entregarle mi amor Mi espacio Que yo no me pase ninguna llamada Necesito estar a todas con ella Quiero usar el tiempo para calificarla y hacer que tengamos La noche perfecta La noche perfecta Bueno, esa canción es ahí, este, Chaki está comprando